Era el año 1987 cuando Keji Inafune creó un pequeño pero valiente robot vengador llamado Megaman, a quien dedicamos el Draw My Life del día de hoy. Era el año 2000XX cuando el Dr. Light, un afamado científico, creó a un robot master con inteligencia artificial que podía tomar decisiones propias llamado Brutoman. Este robot fue un completo éxito en sus tareas pero tenía una falla en su funcionamiento lo que hizo creer a Brutoman que el Dr. Light lo quería desechar. Por esto Brutoman huye sin dejar rastro alguno. Por esta razón el Dr. Light creó dos nuevos robots, Rock y Roll. Rock, una pasible robot que fue diseñado para ser asistente en el laboratorio del Dr. y Roll que tenía como obligaciones las tareas del hogar. Cuando el Dr. vio que estos robots funcionaban a la perfección decidió crear seis nuevos robots para labores de construcción y tareas públicas, los que llamó Robot Masters. Y le hizo ganar un reconocimiento mundial por esto. El Dr. Light tenía un compañero de universidad llamado Dr. Willy que siempre le tuvo envidia por su trabajo y reconocimientos, lo que siempre lo ponía muy celoso y le enfurecía mucho. Una noche el Dr. Willy entró al laboratorio del Dr. Light y reprogramó a los seis Robot Masters para que hicieran el mal y destruyeran al mundo. Viendo al Dr. Light desesperado, Rock, sin pensarlo, se ofreció a sufrir una modificación cambiando de robot asistente a robot de combate para luchar en contra de estas seis amenazas y restaurar el orden mundial. Así nació nuestro campeón de la justicia, Mega Man, que ha aparecido en múltiples aventuras en contra del malvado Dr. Willy. Bueno amigos, este ha sido el Draw My Life de Mega Man. Esperando que te haya gustado, no olvides suscribirte y compartir este video, que es un homenaje a uno de los grandes de los videojuegos. Saludos y chau chau. ¡Suscríbete al canal!